¿Qué tal? Muy buenos días. Somos el Grupo Hotel de Danza y el día de hoy estamos acompañados por el bailarín modelo Víctor Ellington. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación y por familiar en lo que he hecho. Cuéntanos algo de tu carrera, Víctor. Empecé hace siete años bailando nada más porque me gustaba, nada más porque era algo que quería distraerme, pero desde hace cuatro años se ha vuelto mi carrera, mi trabajo, mi vida, lo que respiro, cómo me he vivido todos los días y bueno, ha sido un proceso bastante, bastante loco en ese sentido porque nunca me esperé que iban a pasar tantas cosas muy rápido. Víctor, vine con la inquietud de querer aprender, llegué a las escuelas de peor de arte, me hablaron de arce contemporánea, dije que me iba a meter a esto sin saber qué era, pero ahí empecé a como ver otras facetas de lo que yo tenía como concepto de baile, porque solo había visto videos, youtube y videos musicales, entonces ahí empezo básicamente todo, hasta ahora, cuatro años más tarde, ya gracias a él me dedico 100% a eso, ya vivo de bailar, bueno, y un modelaje también, que iban como de la mano, de la mano, exacto, muchas gracias. Súper, Víctor, ahorita te dejaremos con las redes, pero para un presupuestario, sinceramente, y con sus palabras. Gracias, Víctor. Bueno, Víctor, en base a tu experiencia y la carrera que has formado, ¿cómo crees tú que se podrían mejorar los recursos económicos que recibe un bailarín por el trabajo que realiza en un país donde el apoyo a la danza es muy bajo? Creo que, bueno, tenemos que empezar desde presentar un buen trabajo, desde, o sea, siendo muy detallistas, desde tu presentación como bailarín, hasta el momento que vas a dar un saludo al final de escena o a lo que vayas a hacer. Esa es la calidad del trabajo, creo que habla mucho el artista y creo que eso es como algo primordial y principal para que cualquier persona que quiera comprar este, el show o la pieza o tu trabajo como coreógrafo o lo que sea, pueda decir, ok, esto vale la pena y pago por esto. Que desde, ¿qué te digo? Hace cuatro años o cinco más o menos, en shows que hacíamos, bueno, cuando recién empecé a trabajar acá, era que la gente te quería pagar 100, 200 quetzales por un show y nosotros lo aceptábamos. Igual estábamos empezando, igual queríamos darnos a conocer. Este, en ese sentido también ha avanzado, ha tenido un poco de crecimiento, en que ya se hacen cotizaciones formales, en que ya marcas grandes ya se interesan en tu trabajo, pero creo que va mucho, va, tiene como que bastante, ¿cómo te podría decir? Sí, o sea, es como bien pondrar el hecho de que yo tengo que ver un trabajo bien hecho para poder pagarlo, tengo que ver un material bien, eh, bien profesional para poder pagarlo, si no solo no va a pasar. Exacto. Gracias. Gracias. Víctor, ¿tú qué le aconsejarías a una persona que se quiere dedicar a la danza y vivir de ello? Uff. Antes que nada, creo que debería de saber si es exactamente lo que quiere hacer, para tener como el foco de, ok, sí quiero esto, sí me nace hacer esto, aunque te puedo decir que para muchos de nosotros, eh, no es que yo de pequeño haya dicho quiero ser bailarín, pero las circunstancias de vida y todo lo que pasaba en mi alrededor por alguna razón me llevó a este punto, ¿sí? Claro. Yo estaba estudiando una carrera, eh, cero, o sea, del lado artístico, y paré, eh, involucrándome tanto en el medio que ahorita me dedico ahí, entonces creo que tener como el enfoque de qué es lo que se quiere hacer y a dónde se quiere llegar, eso, para empezar, es muy importante, porque creo que como en este y en muchos medios es muy complicado hacer, cualquier carrera es complicado, o sea, ninguno te da la certeza que vas a tener éxito, y creo que eso depende de uno, eh, y estar dispuesto a trabajar duro, a no rendirte por nada, por muy difícil que sea la situación, seguir adelante, y, sí, creo que eso sería como, bueno, en síntesis mi consejo sería que sigan lo que tienen ganas de hacer y que lo hagan bien, porque eso es otra cosa, a medias no sirve nada, o sea, o lo hago bien o lo hago mal. Superbito, gracias. ¿Crees que gracias a ello me han puesto más importancia en la danza? Sí, según lo que yo he vivido, que no ha sido mucho en comparación a muchos de los colegas con los que trabajo y que he conocido, igual era como que, ay, me contaban, mira, hace tanto tiempo pasaba esto y ahorita está pasando esto, que incluso me decían que cuando yo vine, estaban pasando muchísimo más cosas alrededor, que había más academias dando clases, este, había una carrera de licenciatura en danza, ah, sí, creo que ha habido un avance bastante significativo y creo que también ha sido en pro de lo, de que mucha gente que ha empezado y que ha decidido dedicarse al arte, le ha metido ganas para que así se dé, sí, hay, hay bastantes amigos que, ¿qué te digo? Hace cuatro años estábamos recibiendo clases, hoy tienen, dan una empresa y están tratando de hacer las cosas bien, así como hay muchos maestros que he conocido que tienen sus academias de hace tanto tiempo y siguen enseñando, hay festivales, hay puestas en escena, bueno, bastante tiempo, antes mirabas una obra de teatro, no sé, cada, cada, cada un largo periodo de tiempo, ahorita ya las ves como, ya sabes que el otro mes puedes ir a Liga a ver una obra, sabes que el siguiente mes puedes ir a Milo de Noches a ver, hacer yoga, hacer cualquier otra cosa, entonces creo que todo eso y todo lo que está pasando en cuanto al ámbito cultural en el país ha aportado como que este tipo de plataformas lancen al medio artístico, en cuanto a danza, también a que se sigan haciendo más proyectos, a que las marcas se interesen más, entonces sí, creo que sí ha habido como una danza significativa, creo que se puede llegar a más, creo que no es suficiente, pero creo que es parte del trabajo también, es parte del trabajo y de que se vaya, se haya sembrado esa semilla, y de que hay que irla regando, e irla cuidando, y hacer que crezca. ¿Cómo crees tú que se puede seguir mejorando la danza en Guatemala? Seguir proponiendo, seguir entrenando, porque creo que la verdad absoluta no existe, y a veces queremos tenerla, es como aprendí el paso hoy, y lo aprendí, ya lo sé, y ya no voy a seguir entrenando, entonces con cosas tan simples como, como esas creo que, que son necesarias tenerlas en cuenta, y que cada bailarín sí tome la conciencia, de qué es lo que está haciendo, y qué es lo que quiere hacer, entonces, siento que empezando por nosotros, podemos empezar a, generar un gran cambio, alrededor, entonces, creo que igual, conociéndonos nosotros mismos, podemos hacer una buena propuesta, y seguiendo, bueno, seguir conociéndonos, podemos venir, aprender nuevos estilos, este, que nuestro repertorio de movimiento, sea muy amplio, porque en realidad, el enlace, y la danza, en sí, no tiene barreras, y creo que, de a pocos, o sea, con esos pequeños detalles, se pueden hacer grandes cambios, para mí, menos, es más, a veces queremos abarcar tantas cosas, y, y, en realidad, no paramos haciendo nada, entonces, sí, creo que es eso, seguir proponiendo, seguir entrenando, seguir informándonos también, que eso es bien importante, leer un montón, que eso también, nos ayuda, a que, igual, el movimiento, empiece acá, y luego, siga el cuerpo, llegue al corazón, entonces, se pueda, se pueda transmitir. Ya nos hablaste, sobre tu trayectoria, ya nos aconsejaste, y sobre las mejores, de la danza, aquí en Guatemala, entonces, ahora queremos saber, un por qué, crees tú, que, no se toma como profesión, la danza, aquí en Guatemala. Uf, eso está difícil, creo que hay muchos factores, pero, no sé, me pongo a pensar, en, en que, siquiera, hace muchos años, cuando alguien, empezó a bailar, o trajo la danza acá, no sé, si estaba pensando, en crear, una industria, o solo en compartir movimiento, y hacerlo, porque sí, que también está bien, sí, entonces, que quizás, la visión de esta persona, era solo, compartirte movimiento, pero quizás, alguien más, vino, y, ya se le ocurrió la idea, de, comercializarlo, pero, no sabía cómo hacerlo, entonces, de una u otra forma, empezó a pasar, y, y, también me he dado cuenta, que, que todo es como base de favores, ya, incluso uno como bailarín, siente que uno está haciendo un favor, a una marca, y te da pena, incluso, cobrar por tu trabajo, ya, entonces, eh, no sé, creo que, ha venido desde como, un tiempo atrás, que ya, como el decir, voy a bailar, lo, lo hacían, como en, en, en plan de, de compartir algo, de subirte a un escenario, de, de saber qué se siente, pero no pensando, en qué vas a vivir de ello, ya, ahora hay gente, que dijo, voy a ser bailarín, pero me quiero dedicar, tiempo completo, eh, y el resto de mi vida a esto, pero, también, necesito comer, necesito pagar cuentas, necesito esto, entonces, ¿qué hago, para que, poder complementar, estas dos, estas dos cosas, que sucede, eh, eh, muchos, en, todo el ámbito artístico, no solo en la danza, pero, creo que como artistas, tenemos, tenemos ahorita, como, esa, esa, que te digo, como esa capacidad, y esa, y esa enseñanza, de, de, de lo que, sucedió hace mucho tiempo, y, poder venir, y cambiar las cosas ahora, que no solo está pasando, que no solo pasó, creo, acá, sino que pasó en muchos lugares del mundo, pero, ellos también decidieron, crear una industria, decidieron, darse su valor, como artista, decidieron, decirle a alguien, que te, que te, quería llevar, de gira, a, cualquier lugar, cobrando ellos, por ir a verte, decirles, mira, yo te cobro por esto, que no está mal, pero, muchos, creemos que, como decía, que lo vemos como, como un favor, se sienta así, en realidad, uno no está haciendo un favor, estás haciendo tu trabajo, que, vamos a, 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 lo que hablamos anteriormente, de que, entrenas tantas horas diarias, que te, desvelas escribiendo, que si sos fotógrafo, compraste una cámara, para poder tomar buenas fotos, y que tu trabajo vaya, eh, vaya mejorando, que, si sos bailarín, que, tus tenis, las zapatillas de ballet, o sea, todo tu traje se vea bien, para presentar, eh, ese resultado final, por el que tanto trabajaste, y que invertiste también, eh, entonces, creo que, por ahí va, como ese conflicto, porque algunos, solo, no cobran, porque, tienen un trabajo extra, eh, y, se les presenta las oportunidades, y hay otra gente, que no lo tiene, pero que busca las oportunidades, y que son buenos, pero, les da miedo cobrar, porque tal vez, sienten como, como, no sé, se sienten menos, y me ha pasado, ¿sabes? que viene una marca grande, y te dice, mira, quiero que hagas esto, y yo, ok, te pones a dudar, en realidad puedo hacerlo, pero si te están hablando, es porque puedes hacerlo, ¿ya? y no tienes todavía, como el carácter, que eso igual se va formando, de decir, ok, te voy a enviar una cotización, dame tu correo, y, y ahí está el precio, que es algo que, las marcas, o sea, antes, ya no se, o sea, no se esperaban eso, ahorita ya es como que, está pasando, hay gente que, que, de igual forma, si, si yo contrato a un bailarín, no voy a pedirle un power, yo sé que es su trabajo, y sé que lo voy a llamar, por todo lo que ha hecho, y por lo que cuesta, sí. Sí, bueno, gracias Víctor, por esta entrevista, y por tu tiempo, y gracias a todos. Gracias.